He sentido que te he visto y otras veces lo he sentido Lo he sentido, no te asustes Un placer es conocerte ahora Aunque para ti seamos solo dos desconocidos He besado ya tu boca En un sueño alguna vez Corre el riesgo de que caigas a mis deseos imposibles Ahora mismo no me calla ni un eclipse Quiero ser la nota del piano Que arañe tu piel, ven y siéntate Quiero sentirte de cerca Y por supuesto si me dejas Me sentí como el aire De este pobre gigante Hay oxígeno en tus ojos Algo nuevo Yo no soy un cobarde Si te llamo me abres Subiré como la espuma De las olas al amanecer Aunque para ti seamos solo dos desconocidos Esta vez las mariposas Me han llegado sin querer Es el viento me susurra Que ahora es el viento Que ahora soy indestructible Quiero sentirte Quiero sentirte de cerca Si te llamo Si te llamo Que ahora es el viento me susurra